6, 7, 8 y un servicio a la comunidad. Un nuevo relevamiento de Precios Cuidados. Fuimos a Quilmes y recorrimos las sucursales de Walmart en Avenida Calchaquí 700 y de Carrefour en La Valle de Humberto Primo. Tanto los 12 productos relevados como las sucursales son elegidas por sorteo. Estos son los 12 productos que relevamos en Walmart de Quilmes. Caldo de gallina huilde 7,90. Helado torpedo 31,30. Resaltador Filgo 3,87. Antitranspirante Nivea 14,90. Cebolla por kilo 6,41. Cerveza Wieckert 9,77. Jugo en polvo ser 1,68. Dulce de leche repostero 13,50. Salchichas pativiena 11 pesos. Pan miñón 18. Azúcar ledesma 7,50. Leche en polvo svelte 40 pesos. ¡Veamos! Caldo de gallina huilde no está en góndola. Helado torpedo no está en góndola. Resaltador Filgo tampoco está en góndola. Antitranspirante Nivea no está en góndola. Cebolla por kilo sí, está a precio acordado. Cerveza Wieckert también está a precio acordado. Jugo en polvo ser está a precio cuidado. Dulce de leche repostero está a precio cuidado. Salchichas por 6 unidades están a precio cuidado. Pan miñón está a precio acordado. Azúcar ledesma también está a precio cuidado. Y por último, leche en polvo svelte no está en góndola. Además, continuamos relevando los productos a los que les damos seguimiento especial, como el azúcar dominó. El aceite mezcla cada día y la leche en polvo la serenísima. Encontramos el aceite y la leche en polvo, pero no el azúcar dominó. En la verdulería encontramos todas las frutas y verduras a precio cuidado, a excepción de la batata. Entonces, en Walmart de Quilmes encontramos 14 de 19 productos relevados. Por lo tanto, el cumplimiento de Walmart es del 73,68%. Ahora pasemos al Carrefour de Quilmes. Estos son los productos que relevamos. Resaltador Filgo Fluo 3,87. Cebolla 6,41. Lentejas inalpa 350 gramos 8,75. Mayonesa menollo 7,70. Queso rallado tregar 16,40. Tomate perita alco 7,21. Cepillo de dientes oral B 10,50. Sal gruesa 2 anclas por kilo 5,81. Tapa de nalga por kilo 46,20. Vino el Supremo 750 centímetros cúbicos 29 pesos. Repuesto de 96 hojas número 3 Gloria 13,50. Queso azul San Ignacio 180 gramos 19,99. Veamos qué conseguimos. Resaltador Filgo, no, no está en góndola. Cebolla está a precio cuidado. Lentejas acá están a precio acordado. Mayonesa menollo está a precio acordado. Queso rallado tregar está a precio cuidado. El queso Santa Brígida en reemplazo del tregar. Tomate perita alco está a precio cuidado. Cepillo de dientes oral B también está a precio acordado. Sal gruesa a precio cuidado. Tapa de nalga por kilo precio acordado. Vino el Supremo, no, no está en góndola. Repuesto de hojas Gloria está a precio cuidado, pero el reemplazo que es marca América. Queso azul San Ignacio, no, no hay en góndola. En esta sucursal encontramos el aceite y la leche en polvo, pero no el azúcar dominó. En Carrefour también encontramos todas las frutas y verduras a precio cuidado, con excepción de la lechuga. Entonces, en Carrefour de Quilmes encontramos 14 de 19 productos relevados. Por lo tanto, el cumplimiento es del 73,68%. Vayamos a la tabla de posiciones de mayo. Supermercados con cumplimiento aceptable o muy bueno. Primero, Walmart de Quilmes y Carrefour de Quilmes, con un 73,68%. Supermercados que no alcanzan un cumplimiento aceptable. Primero, Disco de Palermo y Supervea de Caballito, con un 64,70%. Segundo, Walmart de Sarandí, con un 61,11%. Tercero, Jumbo de Lavallol, con un 42,1%. Cuarto, Disco de Ramos Mejía, con un 35,29%. Quinto, Supervea de Urlingham, con un 33,33%. Si querés ver todas las investigaciones que día a día realiza 678, salgan al aire o no, pueden verse en diarioregistrado.com.